Luna nueva es Sol conjunción Luna. Todo el mundo habla de la Luna, pero para mí el protagonista hoy es el Señor Sol y de él te voy a hablar. Bienvenidos mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Te voy a explicar por qué y cómo te va a influir a vos directamente el protagonista acá es el Sol. Bien, vamos a ver. Cuando vos ves el panorama total, ves el mapa, podés tomar una mejor decisión qué camino a seguir. Ves hacia dónde conducen, cuál es el más corto, cuál está en el mejor estado. Bueno, de eso se trata poder un coach astral cuántico. No es nada más el Sol está en Libra. Vos podrías ver videos de cualquier astrólogo de Luna nueva de cualquier año y decir, bueno, yo miro eso. Luna nueva, hay que ser inicios, es el ritual. No, pará, pará, pará. Porque acá tenemos que agregar que es Luna nueva en Libra en el 2020 con una tensión a explotar. Y que el protagonista acá de esta lunación no es la luna, es el Sol. La luna cada 15 días hace una lunación de luna nueva a luna llena, es decir, conjunción al Sol o posición al Sol. Marca un ciclo, marca el ritmo cotidiano de nuestras vidas, por eso es tan importante e influencia tanto. En cambio, el ciclo más largo que abre es en la luna nueva seis meses y en la luna llena cierra seis meses. Por lo tanto, si es luna nueva, Sol y la luna alineaditos, abrimos un ciclo. No cualquier ciclo. El ciclo que contiene ya viene de otras lunas, también conteniendo la gran mutación de 21 de diciembre de Júpiter y Saturno. Llevan varias lunas que lo contienen y por eso ya estuvimos hablando que los ciclos que se fueron abriendo y son capítulos que lo incluyen a esta gran transformación, a esta era de Acuario, pero esta a su vez contiene el gran Estéreo de Febrero también. Pero no solo con eso, cierra la mitad, que es la única, que cierra la mitad del ciclo, ¿sí? De lo que fue, perdón, la luna llena anterior cerró la mitad del ciclo y este inicia el nuevo mitad de ciclo que incluye la gran conjunción, el Estéreo en Acuario en Febrero, que es el ingreso oficial, es como la inauguración de la nueva era a nivel mundial. Porque Júpiter y Saturno son los planetas sociales. Están hablando en tu vida cómo influye el mundo y la sociedad y en el mundo lo que va a suceder que influye en la vida de cada ser humano. Los planetas sociales tienen, Júpiter y Saturno, la gran influencia tanto a nivel personal como a nivel mundano. Tanto los astrólogos que se dedican solo a personal como los que se dedican solo a astrólogos mundanos, yo me dedico a los dos, aquí me vienen. Les tienen una gran importancia porque es una mutua influencia, como es el contexto en lo que sucede a nivel social, qué le pasa a cada ser humano. Hasta ahí vamos pipi y cucu, pero ¿por qué digo? Pero Mare, es la luna, pero es la luna nueva. ¿Cómo va a solar el sol? El sol le hace conjunción a la luna y es algo así. A ver si te va esta imagen. Está el sol tirando y viene la luna a ayudarlo. Llega y le dice, ¡ah, vamos, 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 que te ayudo! ¿Qué está tironeando? Está tironeando a Marte, que está enfrente, retrógrado, como diciendo, ¿tengo que tirar de la sombra o no tengo que tirar? Está como en una disyuntiva. Marte siempre saciona, hagamos, hagamos, pero ahora está retro. Tiro, suelto, tiro, suelto, tiro, suelto, ¿no? Entonces está como ambivalente. Y un 90 grados a Júpiter, Saturno y Plutón. Y el sol ya estuvo a 90 grados, pero de, digamos, de la conjunción, pero había una particularidad. Cuando estuvo en marzo en la luna en Aries, ¿sí? Bueno, en la luna llena de Libra, que estaba el sol en Aries. Cuando el sol estaba en Aries, que también le hacía la cuadratura, Saturno estaba en Acuario. Y en el cero grado, ¿qué activó en marzo? Lo que va a suceder en diciembre. En marzo, cuando le hace esta activación a 90 grados, esta tensión es, ¿qué incomodidad nos vas a traer? Que en diciembre vamos a aprender de qué se trató. Y en esta oportunidad, los dos están alineados, volviéndoles a 90 grados, pero de este lado, estaba de este lado, hizo media vuelta, está acá, y de nuevo tironea 90 el que está acá. ¡Ting, ting! Ayudado ahora con la luna. ¿Y ahora qué es lo que nos está diciendo? Lo que en marzo se instaló, la incomodidad, va a afectar a los vínculos y relaciones. Porque el sol está en Libra, ahora la luna también, pero la luna está a dos días, el sol viene arrastrando y se va a escorpio. Esto que aprendo de lo que los demás me muestran, que es lo que corresponde a cada ciclo, lo que los demás me muestran, lo voy a transmutar, lo voy a imponer, lo voy a cambiar para formar una gran red, es decir, salir del vínculo uno a uno y que sea una red neuronal, en escorpio. Cuando estoy haciendo esto, el sol le hace estos 90 grados, pero ahora Saturno no está en Acuario, está en Capricornio. Es decir, que acá lo distinto, lo que rompe la estructura, estoy en 90 grados. Va a venir aquello que rompe la estructura, lo que tengo que transmutar, cambiar, sacar lo que está podrido y lo que se va a instalar. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Mira acá, ojito jazo, el sol le va a saco a la turista y están los tres en Capricornio. Voy diciendo, mira, parece que se quiere instalar esto y el sol dice, pero los vínculos, ¿cómo van a entrar en esto? Pero, ¿de qué soy consciente? ¿Cómo me hago consciente que se está instalando todo esto? ¿De qué manera? A través del otro. Las otras personas me mandan info, me dicen, me despiertan. Y vos también funcionas como un despertador para los demás. Es mutuo. ¿La vas cachando? Bien. Entonces, a lo que pasó en marzo tenemos otra perspectiva. Se activa la triple conjunción, pero esta vez, vamos a enero. Y lo que pasó en enero, que fue sorprendente, ahora también nos va a sorprender. ¿De qué manera? Como va a haber conjunción de Júpiter-Plutón, los medios de comunicación van a sacar a la luz, ya sea, cosas que están podridas del poder, porque Saturno está en Capricornio, o lo que es podrido de ellos mismos. Los medios de comunicación masivos, como los conocemos, van a empezar a caer y se van a transmutar en otra cosa, donde ya no hay líderes que digan las noticias, que te digan lo que pasa, sino que el que va a transmitir las noticias vamos a hacer cada uno de nosotros según nuestra versión de la historia. Y eso es el stand-pum, va para arriba las redes sociales, donde los medios de comunicación van a ser literalmente reemplazados, porque eventos, un tanto violentos, o caóticos, o asquerosos, es decir, que no me gustan, van a aparecer y me van a hacer cambiar la mirada obligatoriamente, porque si les sigo creyendo soy un estúpido. Así nomás. ¿Entendés? Entonces, esta cuadratura en T que se produce, el Sol enfrente a Marte, que está aquí, tironea, no tironea, quiero o no quiero, lo hago o no lo hago, ¿no? Porque está retrógrado. Y arriba, el statu quo, el sistema, en su máxima expresión, que está oprimiendo lo que los vínculos están apareciendo, es decir, opresiona las redes sociales. Te la digo así, titular, pasalo, compartí este video, que la gente, sí, opresiona lo que aparezca en las redes sociales, porque no me gusta, porque el sistema se quiere mantener. ¿Ok? Y hay un montón de divulgadores, youtubers, Instagram, que están avisando de esto por esto que sucede. ¿Por qué? Porque la mirada del individuo no comprometido con el sistema es mucho más abarcativa que el que está comprometido con el sistema dentro de un statu quo, una estructura y demás. Entonces, van a venir estas tensiones. Los vínculos van a funcionar de como la noticia. Y por ahora no hay acción. Después del 14 de noviembre que Mercurio está directo, es decir, que ya tengo la sagacidad de entender y Marte está en directo, ¿sabes cómo le voy a dar a las acciones? Empiezan las rebeliones por esto que ahora, en este momento, en este día, a partir de hoy, se está instalando. Entonces, las intenciones que tengas, los deseos que vayas a pedir, que contemplen esto, vas a ser un agente activo de la nueva era y de la nueva humanidad. Vos no podés pedir el deseo, por ejemplo, de tener, bueno, a ver, te voy a poner un ejemplo así, tajante, sencillo, o sea, te suscribiste y tocaste la campanita, mi amor, por favor. ¿Dónde está la campanita? ¿Dónde está la campanita? Me tocas la campanita, mirá, acá suena, ¿verdad? Acá suena, ¡ah! Despertá, suscribiste, Instagram, ¿por qué? Porque te estoy mostrando desde otro lugar, ¿sí? ¿o sí? Bien, a ver, ejemplo tajante, contundente, así, vos vas a tomar la decisión, vas a pedir un deseo y querés tener la posibilidad de tener tu casa o de vivir tranquilo o no trabajar tanto, entonces, ¿qué pedís? Pido que me den un millón de dólares, pido que me den un trabajo con tal sueldo, pero no, eso es pedir el cómo, te estás equivocando mal, no tenés que decir el cómo, vos lo que tenés que pedir es, quiero mi libertad financiera, quiero no depender de, o no depender no porque esté diciendo negativo, quiero la libertad de, quiero, acuérdate, siempre positivo, nunca en contra, porque lo que es en contra me ata, no quiero que mi es mi hable, te va a hablar y recontrablar, porque vos te tenés que desatar, te tiene que no importar que eso suceda y eso es evolutivo, quedarte enganchado en el odio y el rancor y la venganza es esclavitud, esclavitud emocional, mi amor, y no la hace el otro, la hace vos que te quedas enganchado, vos soltate, no el otro te tiene que soltar, vos te soltás solito, entonces, esto de, voy a instalar lo nuevo, que qué es, voy a pedir, quiero, cómo te vas a sentir, me quiero sentir tranquilo, tranquila, todos los días, feliz, seguro de lo que voy a tener, listo, el universo te lo va a mandar, porque no sabes las reglas, por ejemplo, si desaparece el dinero y pediste un millón de dólares, sí, tenés un millón de papelito al Pepe, no pidas el cómo, pedí el qué, cómo te querés sentir, me quiero sentir tranquilo, quiero disfrutar del día, quiero dormir más, quiero poder descansar, quiero sentirme así, quiero estar, tener más vida social, quiero eso, el universo te va a mostrar el cómo con las nuevas reglas, por eso es el sol el protagonista, porque si te vamos a estar clavados con la luna, la luna nos va a ir a la necesidad y vas a pedir el millón de dólares, el millón de dólares quizá mañana no tiene ningún valor, pedí el sol, pedí el vínculo, pedí que el otro te traiga la información necesaria para poder anticiparte y saber que te conviene, sé consciente, sé sol, ¿se entiende? Y en este estado de putrefacción, en esto de que estallan los medios de comunicación y demás, no sabes cuáles son las nuevas reglas, entonces nunca más vamos a pedir el cómo, vamos a estar bien enfocados en el qué y en el cómo me siento, y esa es la verdadera luna nueva, el periodo de seis meses que a partir de las 16.30 argentinas vamos a empezar a vivir y que dura una semana bien tajante, todo lo que vive la otra semana, que te voy a hablar de los horóscopos, va a estar esto incluido y además va a estar incluido seis meses donde está el estelium en acuario, además que yo te sigo hablando porque falta un montonazo. ¿Me vas cachando? Bueno, haz esas intenciones en los rituales con tu sigilo, si ya me lo pediste y ya te lo envié, con tu sigilo y también con tu carta astral entendiendo cómo fueron tus tránsitos y también me lo pediste. Todo eso me empieza a maricillanefra.com.ar y poder entender que los símbolos toman, hoy día de símbolos porque van al inconsciente que es el dominio de la luna, como hablamos hoy en la clase de ciencias ocultas que fue magistral, los pasé por las catedrales virtualmente y descubrieron secretos inimaginables que además les conté de mis incursiones en las sociedades secretas. Así que bueno, te espero por aquí, te espero por allí, te espero y mirá los videos que te digo. ¡Suscríbete!